Hola, mi nombre es Jessica Gutiérrez y soy una de las coordinadoras bilingües de recursos para padres en el Instituto Munro-Meyer. Realmente disfruto mi trabajo en este instituto. Ayudo a los padres a encontrar los recursos que necesitan para sus hijos y para su familia, ya sea de la comunidad o en línea por internet. Yo también como ustedes tengo un hijo que está bajo el trastorno del espectro autista. Yo busqué los recursos necesarios que él necesitaba cuando era niño y ahora que es un adulto sigo buscando los recursos que ahora necesita. Yo sé que el camino no es fácil pero también sé que no es imposible de lograr, así que como ve ustedes no están solos. Existimos muchos padres que pasamos por situaciones similares. La pregunta es ¿Cuándo debo buscar ayuda? ¿A quién puedo contactar para obtener ayuda? ¿Y qué tipo de ayuda está disponible? El día de hoy me gustaría contestar algunas de esas preguntas. ¿De cuándo usted necesita pedir ayuda? ¿A quién contactar cuando la necesite? ¿Y qué tipo de ayuda está ahí afuera? Mientras yo le muestro algunos de los recursos que hay, usted puede tomar una nota en su pensamiento. Piense qué le gustaría hacer, qué eventos y entrenamientos, actividades le interesan. Al final de mi presentación siéntase libre de dejar sus preguntas y peticiones para más información del enlace que se le dio. Me gustaría compartir esta reflexión. Dice, no puedo cambiar la dirección del viento pero puedo ajustar mis velas para llegar siempre a mi destino. El autor es Jimmy Dean. Todos los niños son únicos y necesitan cierto apoyo y cierta dirección. Lo que trabaja para uno puede que no trabaje para otro. Hay muchos factores que están fuera de nuestro control, pero una cosa es que puedo controlar mi actitud y mi disposición para tratar algo nuevo para mi hijo. Mi hijo de 20 años fue diagnosticado cuando él tenía dos años y medio y yo sabía que él se desarrollaba diferente a los demás. Afortunadamente su pediatra me preparó para recibir el diagnóstico y de ahí yo investigué más sobre el autismo porque realmente yo quería ayudar a mi hijo. Esta otra reflexión dice, solo da un paso a la vez, es todo lo que realmente puedes hacer. Este siempre es un buen consejo. Recomiendo no desesperarse al esperar los servicios y beneficios para su hijo, especialmente en este tiempo de distanciamiento social. Hablando de eso, aunque estamos físicamente distanciados no significa que debamos estar separados de nuestra familia, amigos y de la gente que nos ayuda. Siempre es bueno mantenernos en contacto, ya sea por teléfono o con una videollamada. Continúe con las actividades que hacía si es posible. Siempre trate de buscar ese apoyo emocional que necesita. Verá que con el tiempo superaremos juntos esta difícil etapa de nuestras vidas. Otra pregunta dice, ¿dónde puedo conseguir esa ayuda? Para contestarla, hay coordinadoras de recursos para padres en diferentes partes del estado de Nebraska. Habemos dos que somos bilingües, español, inglés, que le podemos ayudar a encontrar esos recursos que necesita. También podemos, también guiarle en el proceso, procesos complicados de la comunidad y del estado de Nebraska. Como por ejemplo, con el departamento de servicios humanos, procesos educacionales de seguridad de ingresos suplementario, mejor conocido como en inglés como SSI, citas médicas y de terapias, soportes para su familia. Usted siempre puede pedir ayuda a su médico, terapista, maestros y, por qué no, a sus amigos. También hay una variedad de grupos de apoyo en los medios sociales como Facebook y también puede encontrar apoyo en otras familias que tienen niños con alguna discapacidad o cuidado médico especializado. De esta manera usted puede obtener, no nada más apoyo, sino información a la misma vez. Existen unos recursos educacionales. Estas organizaciones que establecen grupos de apoyo, proveen educación y sirven como anfitriones en diferentes actividades y eventos familiares. Estos que ven aquí son algunos que puedo nombrar como es la Asociación de Acción para el Autismo en Omaha, la Red Familiar de Autismo en Lincoln, Nebraska y, por supuesto, el Instituto Munro-Mayer también tiene esos recursos educacionales que las familias necesitan. También tienen un gran número de psicólogos que le pueden ayudar y a guiarla durante este camino. Desafortunadamente, algunos de estos recursos no están disponibles en español. Por eso siempre recomiendo que un familiar, amigo, vecina o vecino o coordinadora le ayude a navegar estos recursos. Por lo contrario, existen organizaciones nacionales que proveen recursos educativos en español como son CAR y, y el Centro para el Autismo y Desórdenes Relacionados, que se llama Autismo Habla, mejor conocido como Autism on Stakes. Algunas otras organizaciones que promueven la concientización y abogacía, como lo es PTI de Nebraska o PTI, la Asociación de Autismo de Nebraska, el ARCA, la Red de Autismo y el Consejo de Derechos de Educación. Estas están diseñadas para dar apoyo a las familias. Ofrecen conferencias, presentaciones, talleres educativos y provee apoyo en general a las familias. Les enseñan cómo navegar el sistema educativo de sus hijos, enseñándoles a los padres los derechos en la educación de sus hijos. También hay recursos recreacionales. como lo es la Liga Milagrosa, la Rosa, que es de Rose, Getra, muchos conocen Getra, que provee terapia del caballo. Estas organizaciones básicamente se enfocan en el deporte, artes y terapia equina, mejor conocida como la terapia del caballo. Por favor, tenga en cuenta que estos son solo ejemplos de algunos de los recursos que organizaciones locales brindan a las familias. Si usted desea una lista completa de estos recursos, lo puede encontrar en los documentos que le proporcionó el doctor o contacte a una de las coordinadoras bilingües para que se la facilite. Algunas de estas organizaciones antes mencionadas organizan noches gratis en el zoológico, días gratis en el museo de los niños, grupos de apoyo mensuales, ya sea para niños de edad preescolar, primaria, adolescentes y adultos. También organizan eventos familiares como lo que es el Santa Sensorial y ligas de boliche. Aquí en el Instituto Munro Meyer también hay oportunidad de socializar y de recreación, incluyendo el campamento Munro que es para niños de 3 años y medio a 21 años. Este se lleva a cabo cada verano. Hay soportes económicos por medio del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Nebraska, mejor conocido como DHHS, que le pueden asistir para pagar guardería especializada, tecnología asistida, como son los aparatos de comunicación, RESPIT que da a los padres o guardianes la oportunidad de tomar un descanso. Para estas opciones siempre va a haber requisitos de elegibilidad. Usted puede encontrar información de cómo aplicar para estos servicios en el enlace de recursos por internet o busque una de las coordinadoras para que le asistan con las aplicaciones. También quiero mencionar que algunos de estos recursos tienen una lista de espera de 7 a 8 años. Probablemente usted puede pensar que su hijo no necesita esos servicios en este momento, pero tal vez si los necesita en un futuro. Por eso recomendamos que no espere y aplique de una vez. Hablando sobre lo que es educación en la escuela, existe una ley federal en la que todos los niños con discapacidad o no, tienen un derecho de recibir educación pública gratuita a través de su escuela local. También existe un programa de intervención temprana por medio de las escuelas públicas, que es para niños de 0 a 3 años cuando tienen atrasos en su desarrollo, como por ejemplo cuando no hablan o caminan a tiempo. El programa va a su casa, hace las evaluaciones a su niño o niña y si califica para estos servicios, se hace un plan individual para la familia que se llama IFSP. Y para niños de 3 a 21 años también se hace un plan individualizado, pero estas evaluaciones se hacen en la escuela. Y es un programa de educación individualizado que se llama IEP, en español IEP. Una vez que los niños califican para estos servicios, el plan se renueva cada año. Pero si usted necesita agregar o le gustaría cambiar algo del plan, usted tiene el derecho de pedir otra junta por escrito y de esa manera ellos pueden cambiar el plan. Lo mejor de todo es que estos programas de educación especial son completamente gratuitos. Hay unos recursos nacionales que me gustaría mencionar. Cada vez existen más organizaciones, compañías y producciones de televisión que hablan más sobre el autismo. Organizaciones como Airspark, que se dedican a la investigación científica sobre el autismo. Producciones de televisión donde incluyen personajes con autismo como lo es Julia en plazas Résamo. Compañías como Target y Kohl's, donde ofrecen ropa y productos que son aptos para niños con autismo. Restaurantes como Chucky Cheese y cines como AMC, que ofrecen horarios especiales libres de estimulación sensorial. También no podemos dejar de hablar sobre lo que es el COVID-19. También existe una infinidad de recursos para informarnos sobre este virus que es el COVID. Y esto es también para prevenir el contagio y sobre todo información en lenguaje plano para personas que tienen alguna discapacidad. Hay personas que dedicaron su tiempo para escribir libros infantiles sobre el tema y así poder explicar a nuestros niños lo que está pasando en la actualidad. En todo el mundo. De igual forma, hay organizaciones como la Asociación de Acción para el Autismo en Nomaha, que tiene un fondo para ayudar a las familias afectadas por el virus. Si usted necesita más información una vez más, le recuerdo que estos recursos se los puede proveer una coordinadora o contáctese con alguno de los profesionales en Munro Mayor. Esta otra reflexión dice, algunas de las palabras más reconfortantes soy yo también. En ese momento cuando descubres que tu lucha es también la lucha de otra persona, que no está solo y que otros han seguido el mismo camino. Este es un autor desconocido. Espero que se haya llevado algo de la información que le compartí. Solo quiero decirle que usted y su familia no están solos. Cuando yo busqué recursos y soportes para mi hijo y mi familia no fue fácil. Fue un largo proceso. Esa experiencia es invaluable porque de esa manera yo comparto mi experiencia como madre de un joven con autismo y me es más fácil apoyar, abogar y encontrar los recursos para las familias. Juntos podemos celebrar los éxitos obtenidos y por qué no pasar los obstáculos que se atraviesan en nuestros caminos. En resumen, hoy es el tiempo de obtener ayuda. Recuerde que necesita dar prioridad a algunas cosas que necesita dar paso por paso. El apoyo lo puede encontrar en los profesionales con los que trabajan con su hijo, los maestros, en su comunidad, familia, amigos y también cuenta con el mío. Por favor, explore los recursos locales y nacionales que le proveí y revise los recursos que puede usar durante este tiempo de aislamiento. Siéntase libre de dejarnos saber sus comentarios y preguntas. Muchísimas gracias por conectarse conmigo el día de hoy. Cuídese y cuide a su familia, sea amable con usted y otros, manténgase el trabajo, mantenga ese trabajo arduo que es ser el mejor abogado de su hijo. Y aquí le presento mi información por último, por último le presento mi información en caso de que necesite hacer una cita o hablar conmigo. En estos momentos estaré trabajando desde mi casa, así que no tengo acceso a mi número de teléfono de mi oficina, pero sí tengo acceso a mi correo electrónico. Usted también puede pedirle a alguno de los profesionales de Monroe Meyer hablar conmigo o comuníquese a la línea principal de Monroe Meyer y pida que me pasen el mensaje. Así yo le podré llamar. Mil disculpas por la inconveniencia que esto pueda causar. Muchas gracias.